Agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales de Crimes en conjunto con representantes del Ministerio Público ocuparon un arma de fuego ilegal, electrodomésticos y otros objetos mediante allanamientos realizados en esta provincia de Duarte. En medio de las intervenciones en el distrito municipal El Aguacate del municipio Arenoso resultó detenido mediante la orden judicial de allanamiento número 00173-2024 nombrado Evangelista Bruno alias Lito ocupándosele un arma de fuego tipo revólver de marca ilegible con tres cápsulas para la misma sin ningún tipo de documentos para su porte. En un segundo allanamiento bajo la orden judicial número 00168-2024 realizado en el ensanche Getsemaní de este municipio San Francisco de Macorís fueron ocupados cuatro tanques de gas, dos televisores, una bocina Bluetooth, una bomba de aire, una bomba de agua y otros objetos. En tanto que en un tercer allanamiento realizado en el distrito municipal de Senoví bajo la orden judicial número 1165-2024 fue arrestado el nombrado Vicente Manuel Hernández Paulino quien se encuentra bajo investigación por el hecho donde fue agregada con un arma blanca la ciudadana iluminada Muñoz Díaz a manos de la nombrada Madeline Luceta Peña quien se encuentra prófuga de la justicia. Los detenidos y lo ocupado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Muñoz Díaz a manos de la ciudad 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 de la ciudad